Música Ahora el tiempo nos cambió y será para siempre No dudes por favor, lo dice el corazón Europe's living a celebration, todos juntos vamos a cantar Europe's living a celebration, nuestro sueño una realidad No nos dejes de amor, no digas adiós Y crece, va creciendo, la fuerza de la ilusión ¡Vamos todos juntos! Europe's living a celebration, todos juntos vamos a cantar Europe's living a celebration, nuestro sueño una realidad Europe's living a celebration, nuevos tiempos, la necesidad Europe's living a celebration, es tu fiesta Europe's living a celebration, celebration Thank you Europe's living a celebration, nuestro sueño una realidad